Hola viajeros, bienvenidos a un video más en Jobet Vlogs. Acompáñenme, vamos a volar de Tijuana a Puerto Vallarta. Veamos el intro. En esta ocasión saldremos de Tijuana y volaremos por Viva Aerobús. Estaba en construcción una nueva sala en este aeropuerto internacional. Ha sido abierta, entonces el aeropuerto está espectacular. Algo que vi es que es también requerido que usemos todavía el face mask o la mascarilla. Y aquí tenemos el avión de Viva Aerobús con dirección a Puerto Vallarta. Viajeros, en esta ocasión estamos abordando un Airbus A320 de una compañía francesa. Existen varios modelos, pero uno es el A320. Algunos modelos derivados del A320 tienen una capacidad máxima de 220 pasajeros y su alcance puede ser hasta 12,000 kilómetros dependiendo del modelo. Realmente la tecnología en cuanto a aviación se refiere, ha habido cambios y más cambios para mejorar el servicio a los pasajeros a bordo. En este que volé de Viva Aerobús pues no traía una pantalla individual. Aún así el servicio es súper excelente, el despegue impresionante. Y ahora veamos cómo se mira la hermosa y bella ciudad de Tijuana. Es muy común decirle a esta ciudad TJ, tanto para los hispanos como para los extranjeros que visitan esta ciudad. Recordar que en esta ciudad pues se hablan dos idiomas, cruzamos de un país a otro. Así que veamos la hermosa ciudad desde el aire. Al fondo pueden ver las torres gemelas que decimos. Y el boulevard Agua Caliente. Viajeros, he salido muchas veces de esta ciudad, mi ciudad natal, Tijuana. Y no he tenido un día como este despejado y claro, sin tanta contaminación. Por lo tanto me parece hermoso estar tomando esta vista aérea de la ciudad de todos, Tijuana. Por plena ciudad centro tenemos el cauce del río Tijuana. Este río desemboca en la parte de Estados Unidos, el sur de California. Al fondo podemos ver el Pacífico. Seguimos volando viajeros con destino al sur de la República Mexicana. Y esto es Tijuana, una ciudad llena de cerros, pero con mucha vida, con mucha buena vibra, con mucho trabajo. Así que continuemos sobrevolando sobre esta ciudad. En esta parte de México, hace muchos años, habitaban los nativos Kumiai. Que vivían en esta zona, en lo que es parte de Estados Unidos y parte de México. Y esta hermosa ciudad es la ciudad más alejada de la capital mexicana. ¿Sabían ustedes que un tiempo únicamente se usaba el dólar estadounidense? Pero hubo un decreto presidencial y ya se utiliza nada más el peso mexicano. Eso fue hace algunos años cuando hubo este cambio. Estamos hablando del día a día, el gastar. Teníamos la moneda estadounidense como uso diario para cualquier transacción. Hoy claro usamos ambas, pero utilizamos el peso que antes no se usaba. Aquí ya un poco de desierto, con dirección hacia el Golfo de California o el Mar de Cortés. El servicio a bordo es excelente. Si alguien reconoce la costa, estamos enfrente de Mazatlán. Un poco más hacia el sur estaremos ya adentrándonos al estado de Nayarit. Esto es la costa de Nayarit. Tenemos al fondo ahí San Blas y más hacia el sur están las playas de los Cocos, las Islitas, Aticama, en esas encenadas. Precioso Nayarit. Y aproximamos a aterrizar. Continuamos con este vuelo. Un día muy claro y soleado. Recuerda que si tomas esta aerolínea de Viva Aerobus, tendrás algunos descuentos adicionales en la renta de un auto. Y también en algunos hoteles o también si tomas el servicio de algún autobús a otra conexión, a otra ciudad, te descuentan el 50%. Ya estamos a punto de aterrizar y esto es Puerto Vallarta, desde el aire. Una ciudad rodeada de cerros y selva. El aeropuerto de este nombre es licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Ordaz fue el séptimo puesto en ocupación en el país de México. Un promedio de cuatro millones en el año 2021 en cuestión de tráfico de pasajeros. Un aeropuerto internacional conectado con México y el resto del mundo. Para que el avión se detenga por completo frente al edificio terminal y la señal de arrochar los cinturones sea depagada. Tenga cuidado al abrir los compartimentos superiores y verifique alrededor de su asiento para asegurar que lleva todas sus pertenencias. Nos vemos pronto al ordo nuevamente. Viva Aerobus lo que necesitas para volar. Viva Aerobus lo que necesitas. Cuando ellos desalojen el pasillo podrán ponerse de pie los pasajeros de las siguientes tres filas y así sucesa que sea el turno a desembarcar su fila. Asegúrese de llevar todas sus pertenencias. Revise las bolsas del respaldo y las áreas cercanas. En caso de requerida asistencia nuestro personal con gusto le asistirá. Desde luego podrás rentar un auto dentro de la misma terminal o depende de donde vayas hacia la zona hotelera o el centro de Puerto Vallarta. Puedes tomar un camión por 10 pesos y te bajará en tu destino o también puedes tomar un Uber por 100 pesos o 150 pesos. Esto es el aeropuerto de Vallarta. El costo en Uber del aeropuerto a la central de autobuses es de 80 pesos en caso de que tengas conexión con alguna otra parte de México. Bienvenidos a Puerto Vallarta. Te invito a que te suscribas a mi canal y que me des un like. Adelante y gracias.